Hola, bienvenidos, soy Ginichi y hoy quiero narrarles la historia de Dark Deception. Todo está basado bajo mi propia investigación y gracias también al canal de Super Horror Bro, logré entender aún más la historia, así que toma tu chocolatito caliente y que corra video. Dark Deception, a lo que vendría a ser en español El Engaño Oscuro, es un juego inspirado oficialmente por la mecánica de Pac-Man, pero no solo la mecánica tienen en común, sino también que tanto su historia como el juego de Pac-Man se basa en los años 80 y así como Pac-Man quería comerse todas las frutas habidas y por haber, Dauhauser quería comerse el mundo y lo logró, pero a costa de un gran sacrificio, su propia familia. Él es oficialmente el protagonista del juego, con un oscuro pasado detrás. Todos empezamos con muchas incógnitas, quién es la mujer que nos habla y nos da la bienvenida, por qué estamos ahí y por qué tenemos que hacer el trabajo difícil por ella dentro de cada portal. Bueno, vamos paso a paso. Al parecer este lugar dimensional lleno de pesadillas es un purgatorio, pero no ubicado exactamente en el inframundo, sino en un plano terrenal, algo entre el cielo y la tierra. Un filo donde aún los vivos pueden entrar. Vamos a saber por qué nuestro protagonista ha venido a parar a este maligno lugar. ¿Estará vivo o estará muerto? Lo sabremos más adelante. Pero primero hablemos de la que gobierna este lugar al que se le llama el Salón del Baile. Ella es Beers, Helen Beers, y es la que nos da las órdenes principales. Beers no está muerta, está muy pero que muy viva, de hecho está huyendo de la muerte. Para entender por qué esta señora nos hace recolectar los fragmentos del alma, así se le llaman a los diamantes púrpuras dentro de cada portal, conozcamos su pasado. Gracias a archivos desbloqueables del juego podemos conocer que Helen Beers en la década de 1930 viajó hacia Hollywood persiguiendo su gran sueño de ser una gran actriz reconocida. Pero su experiencia era casi nula, sin embargo, su belleza logró acaparar la mirada de Edgar, un hombre rico con mucho poder, con fuertes conexiones en la industria del cine, con el cual Beers se casó, únicamente por interés. Edgar tenía una extraña afición, le gustaba robarse los disfraces de terror que ocupaban para las películas y junto a sus amigos hacían rituales satánicos por diversión, donde claramente Beers también participaba. Entre una de las ideas de Edgar para hacer más interesantes los rituales, se le ocurrió invitar a Víctor, un hombre de Hungría que creía fielmente en la magia oscura, y claramente los rituales se volvieron más intensos. Luego Beers, al verse que no progresaba con su sueño de ser una actriz reconocida, exitosa y mucho menos talentosa, pidió a espaldas de su esposo Edgar ayuda a Víctor, aquel hechicero real de magia oscura. Beers pensó que el hechicero podría ayudarle a conseguir lo que quería, su preciada fama y reconocimiento como actriz, así que lo convenció para que él le enseñara magia oscura. Víctor le enseñó durante meses hasta que al fin le reveló un poderoso ritual para invocar a un demonio llamado Malak, y le pudiera conceder un deseo, pero para poder hacer este ritual debía sacrificar a la hija de una persona. Así que Beers sacrificó a la hija de una de sus sirvientas, y se cree que esta hija es Agatha. Por eso vemos que la ropa que anda Agatha no es la de una colegiala, sino un atuendo de sirvienta comúnmente ocupado desde la década de los 30, por lo que podríamos decir que tanto Agatha como su mamá trabajaban para Beers en su mansión. Por lo tanto, podemos comprender más palabras como las que le dice Agatha a Beers de que salga de su habitación. Muchos erróneamente creen que Agatha es la hija de Beers, pero esto es imposible, ya que ella debía matar a la hija de una persona que no fuera ella. Por lo tanto, decidió matar a la hija de una de sus sirvientas, la cual es Agatha. Así Beers logró convocar a Malak y Malak le concedió su deseo de ser una actriz exitosa, pero a cambio él reclamaría su alma en 7 años y un día. Beers estuvo de acuerdo y al siguiente día muchos estudios cinematográficos de gran prestigio la inundaron de llamadas y cartas de peticiones para papeles principales de películas. Beers nunca volvió a saber de Victor, el hechicero oscuro, y después de conseguir todo lo que quería, toda la fama y el éxito y reconocimiento, Beers vilmente asesinó a su esposo Edgar con un té de arsénico. El arsénico es un metal super fibroso y potencialmente tóxico, casi indetectable al diluirlo en agua, para así poder heredar su riqueza como viuda. Después de todo, Beers no cumpliría su trato con Malak, así que inició su búsqueda para deshacerse de él o evitar a toda costa que él cobrara su alma. Entre la cultura de donde provenía Victor, el hechicero oscuro, Beers investigó y encontró una forma para lograr lo que quería. Supo de un anillo llamado el Enigma del Cielo. Este anillo era capaz de quitarle todo el poder a Malak. Justo cuando Beers encontró el anillo en algún lugar de Hungría, era el tiempo de que Malak cobrara su alma. Así que tuvieron un enfrentamiento. Intentando Beers succionar todo su poder con el anillo, en este enfrentamiento Beers consumió una cantidad de poder de Malak, pero aún así fue desterrada del plano terrenal. Pero no fue al cielo ni al infierno, sino que el mismo anillo creó una dimensión de bolsillo. Y aquí me tomaré el tiempo de explicar qué es exactamente una dimensión de bolsillo. Se toma por dimensión de bolsillo a un lugar donde alguien puede jugar con las realidades y moldear el lugar con las realidades que esa persona quiera. Es un lugar subrealista. La persona que controla esta realidad de bolsillo puede formar y manipular pequeños mundos personales. Y es por eso que vemos lugares como el Hotel de los Monos, un lugar proveniente de los recuerdos de nuestro protagonista y no de Beers. Por eso tenemos una realidad donde Beers refleja a Agatha, la niña que ella misma mató. Pero no se preocupen, que haré un video específico explicando los monstruos de cada portal. Se vienen más videos de Dark Deception. Esta dimensión de bolsillo es un salón de baile que teorizo podría simbolizar o ser justo el lugar donde ella y su ex esposo bailaron el día de su boda. Entonces, ¿cómo Dau Houser fue a parar ahí? Como les dije, Dau era un hombre ambicioso pero también egoísta. Dau en la vida terrenal fue un abogado defensor criminal de alto prestigio. Tenía mucho éxito en sus casos ganando. Tenía mucho, mucho dinero. Antes de 1988, él se casó con una mujer a la cual no conocemos ni su nombre. Pero sí sabemos que tuvo una hija llamada Tammy Houser. Desgraciadamente, Tammy sufría de trastornos mentales, bipolaridad, ataques de pánico, comportamientos impulsivos y anhedonia. O sea que no podía disfrutar los placeres de la vida que comúnmente se disfrutan y mucho más. Todo heredado por su madre. Por lo tanto, su padre Dau tuvo que internarla en un hospital psiquiátrico. Tammy estaba convencida de que su padre estaba resentida por ella. Cada vez que se le preguntaba por él, se agitaba y también se hacía daño a sí misma en sus brazos. Dau empezó a ver a su mujer y a su hija únicamente por sus defectos y también a verlas como una carga financiera de la cual no quería seguir siendo responsable. Por lo tanto, ahora se teoriza lo más retorcido de la historia de Dark Deception. Él quería deshacerse de su familia y dejar todo atrás. Por lo tanto, ideó un plan para hacerlo. Unos dicen que simplemente las abandonó, pero la realidad puede ser peor. Según un dibujo encontrado en el mismo juego, se cree que Dau pudo ocasionar que su esposa se accidentara junto a su hija. Hundiéndose en un lago junto al carro, ahogándose las dos en el acto. De esta forma, Dau consiguió lo que quería. Disfrutar su fortuna lejos de Pensilvania y sin responsabilidades familiares. Pero la culpa fue tan pero tan grande que Dau no pudo vivir en paz. Terminó arrepintiéndose por lo depravado que fue el causarle la muerte a su propia familia. Cayó en la locura y alucinaba con ella en todo momento. Les veía al lugar que él fuese. El crimen del pasado no salía de su cabeza. El remordimiento era absoluto. Dau incluso buscó la redención en un grupo cristiano. Recurrió a causas caritativas y trabajo comunitario. Pero nada le llenó su vacío. Dau supo que no tenía escapatoria de su destino oscuro. Y se entregó a la policía de Nueva York para pagar por sus crímenes. Que no solo incluían el asesinato de su esposa y su hija. Sino también 5 casos de abusos ese. A 5 diferentes mujeres. Luego Dau logró atravesar al salón de baile de Beers. O sea la dimensión de bolsillo. No se sabe a ciencia cierta como lo hizo. Si realmente atravesó con un hechizo que él conoció en algún momento. O realmente se suicidó dentro de su cárcel. Y aquí es donde Beers y Dau se conocen. Beers le promete a Dau cumplir el deseo que él quiera. Gracias al poder que ella tiene. Conoce su remordimiento y dolor. Y Dau quiere redimirse. Y a lo mejor hasta desea regresar a la vida a su esposa y a su hija. Por lo tanto Beers le ofrece un trato. Si él logra recolectar todos los fragmentos de almas de todos los portales. Ella le concederá el deseo que él quiera. Beers necesita estos fragmentos de almas. Para completar nuevamente el anillo llamado el enigma del cielo. Y de una vez destruir a Malak. Y que así él no se lleve su alma. Al parecer Beers ha pasado mucho tiempo en esta dimensión. Pues antes de Dau ya hubieron otras personas que intentaron recolectar los fragmentos de alma. Por lo que Beers ha logrado aprender de las criaturas de cada portal. Y así saber con qué poderes contrarrestarlos. También cabe destacar que las personas antes de Dau fallaron en el intento. O sea murieron. Gracias a todo el conocimiento de Beers logra darle poderes a Dau para facilitarle su misión. Sin embargo Malak en todo el juego nos advierte de que Beers está engañándole. Pues no le concederá ningún deseo. Y solo lo está usando para recolectar los fragmentos de alma. A mi parecer Dau está muerto. Pues no encuentra una manera de que llegara a ese lugar. Y ya que esta dimensión de bolsillo es algo entre el cielo y la tierra. Podría considerarse un purgatorio. Un lugar donde van las almas en pena. Almas con dolor o remordimiento profundo que dejaron en el plano terrenal. Por lo que el alma que sea consumida por los demonios en este lugar quedan eternamente atrapadas en la nada. No tienen derecho del cielo ni del infierno. Si Dau no estuviese muerto significa que de alguna forma Beers puede traer a esta dimensión a personas necesitadas como él. Con gran remordimiento. Por lo tanto Dau estaría realmente vivo y morir en un portal sería real. Por lo que Beers constantemente se burla de nosotros cada vez que morimos dentro del juego. Dando a entender como que no habría otra oportunidad. Beers al jugar con las realidades seguirá jugando con los recuerdos y sentimientos de Dau. Por lo que en el capítulo 4 puede que encontremos más pistas sobre esta historia cada vez más cerca de saber cómo terminará con nuestro protagonista. El hospital del capítulo 4 puede ser referencia al hospital psiquiátrico en el que Dau internó a su hija. Y seguramente muchas cosas más que nos darán pistas. Y bien, ¿ustedes qué piensan? ¿Dau está muerto y puede que se haya suicidado en su cárcel y fue a parar al purgatorio o realmente Beers lo llevó vivo hasta ese lugar? Me gustaría saber qué piensan abajito en los comentarios. Recuerden que el 28 de septiembre estaría haciendo directazo de Dark Deception el capítulo 4. O sea, los quiero aquí conmigo. No lo vayan a ver a otro lugar. Aquí, aquí, aquí directazo en el canal. Bueno, espero estar lo suficientemente bien para poder hacer un buen directo. Ya me he trabado todo, bro. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí y te gustan las teorías e historias de videojuegos de terror, pues has llegado al canal correcto, mi pana. Te invito a suscribirte y activar esa campanita. No olviden tomar agüita y cuidar sus riñoncitos. Y como siempre les digo, sigan viendo. No olviden tomar agüita y cuidar sus riñones.